Bueno, estamos con uno de los nombres de esta semana que parecía que sí, que no, que detrás había un poco de trágico media por parte de Ibai y de Miso. Y estamos aquí con él, con el hombre del día. Miso, hace una hora y media te acaban de presentar básicamente como el nuevo Pugil de la Velada 3. ¿Cómo te sientes? Gracias. Ahora que estás en el hotel, que ya ha pasado toda esta vorágine de redes sociales y tal, ¿te has parado a pensar cinco minutos en todo lo que ha sucedido? ¿Te has podido poder pensar nada? Es que no puedo. O sea, quiero decir, son tantas cosas como que no las asimilo así de golpe. Porque ha llegado todo como muy rápido. Yo llevo creando contenido muchos años y ya tenía bastantes seguidores desde antes. Pero claro, esto es otra cosa. Esto es otro rollo. Esto es otro mundo. Entonces, claro, te paras a pensar de todo lo que te está llegando, de lo que toca ahora, de lo que hay que hacer, de toda la gente que también pone ahí esperanzas, amor y apoyo en ti. No sé, no sé, son muchas cosas. ¿Qué esperabas todo este recibimiento que ha sucedido en estas últimas horas? Yo creo que es imposible esperarlo, ¿no? En plan, por mucho que lo esperes, cuando llega siempre te va a parecer aún más y aún más increíble. ¿Cómo han sido estos días durante la semana con todo ese primer, con la liqueada de Ibai, que de repente se liquea todo y hay que cambiar un poco el plan y hacer un poco de trágico media detrás para intentar esconder todo eso? ¿Cómo ha sido esa semana? Claro, es que antes de eso estaba como hablado, pero simplemente hablado nada oficial, simplemente extraoficial de qué se iba a hacer y tal, por lo menos para la gente. Entonces, de repente, obviamente Ibai quería oficializarlo de una manera así un poquito más especial y ya estaba planteado que yo tenía que venir a Barcelona a hacer un vídeo, a hacer toda esta locura. Y claro, Ibai sin querer, obviamente, con un montón de cosas en la cabeza, claro, soltó mi nombre, además el A o Miso, como que tienen ahí, se parece. Y nada, ahí lo soltó y claro, fue como hablamos con Ibai y yo, a mí me gusta vacilar mucho y a mí mi contenido me gusta ser un poco picarón. Entonces, ¿qué pasa? Dicimos, oye, vamos a hacer un poquito el show, vamos a jugar un poquito, vamos a hacer la gracia y que la gente también se lleve una alegría después de la media decepción, ¿no? Y aquí esta pregunta es muy importante porque tú lo has dicho, tu contenido no va de deportes de contacto, tu contenido va de baloncesto y sobre también un poco de estilo de vida, de moda, también habías comentado hoy. Pero supongo que habrá gente muy cercana a ti, como por ejemplo tus familiares y tus amigos que te habrán dicho algo. ¿Qué te ha dicho la familia? ¿Lo sabe ya? A ver, mi madre pues no le hace ninguna gracia, obviamente, ¿no? Mi madre dice, pero vamos a ver, ¿a dónde vas, no? Porque al final, ¿a qué madre le gusta que su hijo vaya a boxear? Yo creo que ni a la madre de Floyd Mayweather, ¿no? Entonces, pero todo lo demás, o sea, me apoya, me apoya al mil por ciento. Pero todo lo demás ha sido increíble, o sea, mis amigos están más emocionados que yo. El club donde estoy, ahí entrenando, que me están preparando para ser una máquina, están a full conmigo todos. Todos, no lo sé, las redes sociales, sobre todo mis compañeros de trabajo, de YouTube, de Twitch, de Instagram, da igual, están apoyándome mil todos. Así que, nada, es que es una locura, como dije. ¿Entraste así como última hora? Que esto también es un poco el tópico de las veladas de Ibai, de repente siempre se cae alguna última hora y entra otro. Pero imagínate que no llegase a ese lado, que de repente ese lado dice que no, pero que tú sí. ¿Con quién te hubiera gustado si no llegase a ese lado tener delante? ¿A quién te hubiera gustado...? Hostias, es que, ¿sabes lo que pasa? Que en estos pesos y en estos tamaños ya creo que es complicado encontrar también contrincante. También es verdad que mi preparación de boxeo es nada. Quiero decir, yo he practicado dos meses, como le dije a Ibai, en los cuales he ido a 10 clases y a partir de entonces no he vuelto a tocar el boxeo. Y ahora de repente me encuentro con 30 días para ser una bestia en el boxeo. Es bastante loco y no sabría, porque claro, puedes encontrar a alguien técnicamente muy superior a ti, con mucho menos peso. O puedes encontrar a alguien muy grande que a lo mejor también en tan poco tiempo no se animaría. Sería bastante complicado. Yo desde los años anteriores siempre decía que Jägger. Yo siempre decía que Jägger, pero claro, no lo sé. Y ahora que no está Jägger, ¿qué preferirías? ¿Que tuvieras algo personal, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, para subir más motivado al ring o que fuera un random? Si no hubiera sido sellado. Vamos a seguir. Hombre, yo creo que si ya se genera algo más personal desde antes, como con un lore muy desarrollado y de verdad y como un... No, odio, pero si ese pique, yo creo que también esos meses en los que estás pensando todos los días constantemente de... ¡Guau! Es que quiero subir y quiero reventarle. Yo creo que eso tiene que molar mucho. Pero al mismo tiempo, lo que me ha pasado es tan loco y me mola mucho, me mola tanto, que al final Selao se hubiera llevado una gran decepción de no poder pelear. Yo tengo una grandísima oportunidad para demostrar muchas cosas. Entonces creo que es otro tipo de pelea, pero muy interesante. Entonces yo creo que lo puede igualar. La pelea más pesada, ya la había dicho Ibai, está alrededor de los 100 kilos. ¿Tú cuánto mires exactamente? Yo mido 1,95 y peso, bueno, pesaba 104 kilos cuando acepté la propuesta. Ahora ya estoy bajando porque al final se habló de peso libre, pero el peso libre también puede ser un golpe con estos pesos puede ser también bastante potente. En estos pesos un golpe bien dado es cao. Entonces hablamos con Selao y llegamos a un acuerdo de que él se pusiera en 94, 95, bueno, hasta que él quisiera subir prácticamente y yo tuviera que bajar de los 100. Un 88. O sea, que comerme en 99. Un bicho, ¿no? Lo que diríamos básicamente un buen bicharro. Básicamente. Básicamente. Sí, sí. No, Selao no se queda atrás con casi 1,90 y... No, claro, claro. Sí, en tamaño estamos ahí, ahí. Pues hablando de esos kilos, la pregunta también te la ha dicho Ibai, pero te la hacemos nosotros. ¿Crees que va sin igualdad de condiciones? Por supuesto que no. Es obvio que no. Pero lo que pasa es que no lo quiero usar de excusa. No quiero usarlo como, hostia, has entrenado menos. Al final soy yo el que lo ha aceptado, soy yo el que quiere subir al ring y pelear. Es obvio que no es lo mismo prepararte durante seis meses, un año e incluso tener preparación de antes, porque se supone que Selao también ha peleado antes, ha tenido peleas amateur de boxeo, que tocar guantes durante 30 días. Obviamente no es lo mismo. Pero no quiero que suene y no quiero que se use de excusa y por eso no quiero destacarlo tanto. Me parece que si yo me he animado a subir y a querer pelear con el tiempo que fuera, pues es lo que hay y se va a pelear así. Además, ¿no te prepara un gimnasio cualquiera ahí en Collado Villalba? Vamos a hacer spam, chicos. ¿De dónde te estás entrenando y con quién? Cuéntanos. En el AFC de Collado Villalba es un gimnasio increíble. Yo creo que es lo mejor que he visto en mi vida. Es una auténtica locura. Además, su metodología de trabajo es espectacular. El ambiente que se respira es increíble. Creo que hay que estar dentro para vivirlo. Yo creo que cuando ya te metes en un deporte así y ya estás desde dentro y lo practicas y estás ahí y ves cómo trabajan y ves el esfuerzo que le meten cada día y además tú formas parte de ello, de verdad que creo que no hay... Es el momento en el que te das cuenta de verdad de lo que es. Y son unos auténticos bestias. Todos. Pues estas bestias tienen que entrenar a otra bestia 30 días sin haber hecho boxeo más que hace dos años, dos meses, como yo la vez que me apunté al gimnasio. Oye, ¿cuál es tu hoja de ruta? ¿Ya te han planificado una hoja de ruta de cómo va a ser este mes infernal tuyo? Básicamente lo has descrito a la perfección. Infernal. Infernal es la palabra. Estábamos entrenando todos los días muchísimo. Esta semana empiezo con doble sesión. El único peligro que tiene eso es al final el tema lesiones que espero. De verdad es la única cosa que... Porque el otro día me... Acabé con una parte corporal un poco tocada que ya tenía lesionada desde hace tiempo. Me la estoy tratando ahora mismo. Entonces, la única cosa que quiero, solo quiero eso, es llegar al día 1 de julio sano. Es lo único que pido. Entonces, ya tengo el entrenamiento, ya me ha planteado lo que vamos a hacer. Y ahora prácticamente es, pues nada, es empezar de cero todo. Es empezar de cero, verte vídeos de ese lado, verte cómo, por dónde respira, por dónde va. Pero a mí no sé si te pasa como a ti, a mí me ha pasado, no sé si te pasa a ti, que me gusta soñar. ¿Vale? Cuando sé que va a ocurrir algo, yo me meto en la cama o estoy en la ducha y me pongo a imaginar. ¿Te has imaginado cómo podría ser tu combate? Te has metido dentro del ring y ya te has pegado en la cabeza. Cuéntanos, ¿qué es esa cabeza que has tenido en tu cabeza? Creo que esto empezó el sábado pasado, si no me equivoco, hace una semana más o menos, toda esta locura, sábado, domingo. Creo que me he imaginado la pelea desde ese día todos los días. Todos los días me la he imaginado. Yo me acuesto a dormir y sueño con esa pelea. Todos los días. Me la he imaginado de mil maneras diferentes y de todos los momentos cambiando. No sé, me la he imaginado de mil maneras diferentes. ¿Y te has imaginado también ese momento de entrar? Porque es un momento muy importante, es un momento de concentración en el que la música que uno escoge es importante, el atuendo que escoge, quiénes van a estar a su lado acompañándole hasta la esquina. ¿Ya sabes más o menos cómo va a ser tu entrada? No deberemos nada. La entrada la tengo clarísima. Creo que a la gente le va a encantar. Creo que va a cambiar mucho, va a ser muy muy diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora. Creo también que este año sobre todo va a destacar mucho. Creo yo, es porque también me gusta mucho a mí. Pero creo que le va a gustar mucho a la gente, tanto el vestuario como la idea, la propuesta de todo el show que quiero hacer. Creo que va a gustar mucho. Al final también son 30 días para organizar también estas cosas que son pequeñas, pero bueno, pequeñas entre comillas. Pero no es solo entrenar, sino que también tengo que estar puesto para todo esto. Cómo va a ser la entrada, cómo va a ser la vestimenta, quiénes van a ser las personas que me van a acompañar, lo que me has dicho. No lo sé. Hay como un montón de cosas que también hay que gestionar en estos 30 días y va a ser interesante. Yo entrevisté a Virus antes del combate con De Camoni y le hice una pregunta que sabía cuál iba a ser la respuesta porque la psicología más o menos también la tengo avanzada y aunque seas muy grande y tengas esos tatuajes, tienes lo que llamamos nosotros una mirada limpia, tienes cara de buena persona. Entonces la pregunta es, ¿eres peleón? Pues yo se lo pregunté a Víctor y sabía que me iba a contestar que no, pero ¿tú eres peleón? No, 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 para nada. Yo creo que de pequeño, cuando era más chaval sí que lo era más, pero tampoco nunca he sido muy de buscar bronca, la verdad. A lo mejor era un poquito más, pero nunca he destacado, y menos en mi grupo, que sí que han sido todos como muy cabrones, en ser pelón. Yo creo que nunca he buscado la bronca. Bueno, con un físico así enorme, pues tampoco era muy difícil que todo el mundo rehusara a embroncarse con el más grande. Ya, claro. Oye, a nivel personal, ¿qué crees que te va a suponer participar en la velada? El post, ¿vale? El pre ya lo estamos viviendo, que es un aluvión de gente con las comunidades muy la española. Ahora mismo hemos encontrado, si nosotros antes bancábamos a Don Víctor Meli, ahora mismo bancábamos a Don Miso, eso lo tenemos clarísimo desde Marca Gaming. Ahí está, ahí está. Hombre, claro, por favor. Pero, ¿cómo has sentido todo eso? Y luego, también, a nivel personal, ¿qué crees que va a suponer para ti? Yo creo que prepararte para algo así, en ese tiempo, por ejemplo, en el que yo tengo, te cambia la percepción de muchas cosas. Y mira que llevo solo una semana entrenando y haciendo las cosas bien, pero creo que todas las muchas cosas que a lo mejor tenía en la cabeza antes de que todo esto sucediera, muchos mini problemas, ¿no? Que mi cabeza era muy grandes. Como que ahora me han desaparecido, pero no porque ahora sean menos, sino que ya no me importan tanto. Ahora que estoy con un objetivo que me parece tan grande, personal, que como que lo demás me parece una tontería. Entonces pienso, hostia, si yo soy capaz de subirme, de aceptar algo así, de aceptar un reto así, a falta de 30 días, coger y entrenar como nunca he entrenado en mi vida, porque de verdad que el boxeo es un deporte que es una locura. Si soy capaz de hacer esto y cuando por fin haya acabado todo y haya sido capaz de hacer todo esto, yo creo que tanto a nivel personal, crecimiento personal, a nivel mental, yo creo que será algo que me dará muchísimo. Estoy seguro de ello. Has dicho una palabra que es muy importante en el boxeo, que es ese nivel mental. No solo lo que va a ocurrir cuando salgas, sino cuando entres al ring. ¿Cómo llevas el coco? ¿Cómo llevas el coco para entrar dentro? Porque el físico se puede entrenar durante un gimnasio, pero el coco... Estoy trabajando también en ello. Estoy trabajando en ello para que también la presión de muchas cosas, porque al final es una presión bastante grande en muchos sentidos, para controlar las emociones sobre todo. Yo creo que es una cosa que hay que controlar muy bien y más en deportes de contacto. Bueno, en todos los deportes. Yo he competido en baloncesto, entonces estas emociones hay que controlarlas muy bien y hay que aprender a controlarlas. Claro, yo a lo mejor las controlo muy bien en el baloncesto, porque ya lo he hecho, pero no he boxeado. Entonces tengo que trabajar bastante seguramente en ello, pero me están ayudando mucho y tengo grandes profesionales al lado para que me ayuden con ello. Y saber gestionar también esa presión, esas emociones, en qué momento sí, en qué momento no. ¿Hay algún miedo, por decirlo de alguna manera, que ronde tu cabeza? Aparte de ese mal golpe que todo el mundo teme cuando hace un deporte de contacto, pero es inevitable pensar en ese mal golpe. ¿Hay algún miedo que, por ejemplo, que la cabeza te juegue una mala pasada, que te dé un golpe y tu cabeza diga, no puedes, Miso? ¿Tú crees que te podría llegar a pasar eso? No lo sé, porque no me he visto en la situación, pero no lo creo. No creo que llegue el momento de que si te ha noqueado, te ha noqueado. Si pasa eso, pasará y ya está. Y no me preocupará. Creo que eso me da menos, a día de hoy creo que eso me da menos miedo. A lo mejor el único miedo que puedo tener, que es el que tendría que poder gestionar en su momento, será el de alguna manera decepcionar. Creo que ese es el único miedo que puedo tener, de poder decepcionar. Y sé que no decepcionaré a la gente que de verdad me quiere y quiere que esté ahí y le da absolutamente igual, haga lo que haga. Pero creo que ese miedo siempre está. No quieres decepcionar a la gente que te apoya y que está ahí contigo. Entonces, aunque ellos no lo sientan así, hay que aprender uno a gestionarlo. El día de junio, más de 60.000 personas van a abarrotar el Civitas Metropolitano. Muchos de ellos, la mayoría, serán españoles, porque se hace en Madrid, básicamente. Tú te ves, y con todo el hype que ha habido en todo esto, yo es que me lo acabo de imaginar y se me han puesto los pelos de punta. O sea, cuando llegue tu turno, 60.000 personas gritando tu nombre, ¿estamos preparados para esto? No. No, absolutamente no. Yo lo hablé con Ibai hace un rato cuando acabamos de streamear y dije, sí, o sea, puedo decir que, buf, da igual. Perdona, ¿te acojonan más que subirte al ring? Esas 60.000 personas gritando, miso, ¿te acojonan más que subirte al ring? ¿Puede ser? Una vez me suba al ring, creo que se me olvidarán. Pero claro, antes de ese momento, esas horas previas, esa espera dentro de los vestuarios vendándote y tú pensando, y esa salida con la música poniéndote la piel de gallina y la gente gritando, yo creo que ese momento tiene que ser, no sé, tiene que ser... No me lo puedo imaginar, por eso creo que no me está dando miedo, porque no me lo puedo imaginar todavía. Oye, pues nosotros esperemos que ese momento llegue, que haya 60.000, más de 60.000 voces gritando tu nombre, para que sean también un poco ese aliento que le hace siempre falta a un boxeador dentro del ring y que esos guantes se carguen también de esa energía que el público va a arrojar. Oye, miso, te voy a tirar yo una, a ver si la aceptas, porque yo me ha entrado curiosidad por ver a esta gente de Collado Villalba de... ¿AF? ¿AF, no? AFC. AFC. AFC de Collado Villalba. Exacto. Podemos ir un día a verte entrenar antes de la velada sin desvelar nada, sin desvelar ninguna táctica, ninguna técnica. ¿Alguna cosita podríamos grabar? ¿Tú qué crees? No es que podáis venir, es que bienvenidos cuando queráis, en el momento que queráis, para hacer lo que queráis. Es vuestra casa, igual que a mí mi entrenador Mario me dijo, el AFC es tu casa, puedes entrar y hacer lo que quieras, puedes entrenar a la hora que quieras y hacer lo que tú quieras, y yo os invito a vosotros. Puedes venir el día que queráis y veréis el ambiente que hay y lo que se respira ahí. Te recojo el guante. Miso, casi dos metros de buen rollo, como habéis podido comprobar, un tío genial que se subirá al ring en el combate más pesado de la velada 3 contra Selao, y que es uno de los nombres que ahora mismo está sonando en todas las redes sociales y nos ha atendido hoy, pues nada, una hora y media después de haberse confirmado que es el nuevo Pugil. Muchísimas gracias, Miso. Muchas gracias a ti por esta oportunidad, de verdad, sigo sin creérmelo, y nada, gracias por esta entrevista que ha sido maravillosa, de verdad. Gracias. Y nada, nos vemos en Villalba, nos vemos en el AFC, ¿no? Sí, sí, pero yo detrás del ring no me pienso subir ni nada. Vale, perfecto, perfecto. Lo acepto, lo acepto. Mucha mierda, tío. No quiero más pelear, no quiero más pelear. No, 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 ni yo confrontarme contra ti, no. Vamos a abrazarnos simplemente, ya está. Ya está. Un saludo y descansa, tío, que habrás tenido un día enorme. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Chao. Chao, chao.